Que no, que no es el DJ Ho 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 de los Ramones, ¿vale? Esto sería mas llorar y llorar, hermano llera, eh Y ahora sí Un, dos, un, dos, tres Igual, chulo, chulo La gente pensaba que lloraba por amor, que se acabaría por matar Y llorar, 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 llorar A una vez se ha detenido de nace, nadie preguntaba cuál era la razón, era más sencillo especular Y nadie preguntaba cuál era la razón, era más sencillo especular Y llorar, 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 llorar A esta vez se ha detenido de nace, nadie preguntaba cuál era la razón Que tanto el niño tiene una gran sucursal, deseaba hacer una atracción, sí Que tanto el niño tiene una gran sucursal, deseaba hacer una atracción Y llorar, 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 llorar A esta vez se ha detenido de nace, nadie preguntaba cuál era la razón ¡Esta! ¿No? ¡Esta! ¡Suscríbete al canal!